Entonces, ¿qué número buscamos que te haga sentir que este va a ser un buen lugar? ¿Comparables en cuanto al terreno? Nuestros terrenos normalmente promedian una onza por 80 metros. Los Fitzgerald procesaron 420 metros de grava. Para que sea tan bueno como la concesión de Parker en el Yukon, necesitan 5 onzas de oro. 7.2 Por cada 80 metros, ganan casi 700 dólares más que Parker, más ningún costo extra por despejar el permafrost. Después de ver todo eso, me preguntaba si podríamos quedarnos un rato y probar un poco de terreno. Yo creo que sí. Eso sería estupendo. Yo estoy muy interesado en esta área, pero estamos un poco desamparados. ¿Les molestaría si acampamos aquí? No, no hay problema. Son solo 5 dólares por cabeza. Salud, muchachos. Gracias. Salud. Salud. Extraordinario, ¿no? Porque no solo hay oro aquí, sino que hay oro muy bueno. Vaya. Miren eso. Tuvimos un mal comienzo en los campos de oro de Palmer con el terreno de John Withers, pero este terreno es increíble y es una gran oportunidad de negocio. Definitivamente queremos investigar más, pero en el Yukon me ha pasado esta situación donde conseguir un buen terreno de una familia como esta es realmente difícil. Porque son mineros de oro. No quieren renunciar a un buen terreno. Tyler. Parker y su equipo se hospedan con los Fitzgerald, una familia con 243 hectáreas de propiedad minera de oro en los campos de oro Palmer. Me gustaría familiarizarme más con el lugar y probar todo lo que podamos. De acuerdo. Esta mañana tuve una charla con Jack y Cherry. Su hijo Terry tiene una operación llamada Ocho Millas que Tyler y Fred esperaba que pudieran ir a ver. Está bien. Y Dan y yo vamos a llevar el tromel a otro lugar que ellos tienen. ¿Vamos a explotar oro? Sí. Nunca lo he hecho antes. Es emocionante. Para determinar si hay suficiente terreno para expandir su negocio, el equipo se separó. Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Parker y Danny se reúnen con Jack y Cheryl en un posible terreno. Pero a diferencia del terreno virgen que Parker solía explotar, el sitio ya ha sido trabajado. ¿Queda oro aquí? Sí. Esperemos. ¿Jack dice que sí? Sí, Jack dice que sí. Hazle caso. Esta área de aquí, Sleepy Hollow, ya la explotamos. Pero trajimos a Parker aquí porque es una buena manera de recoger oro después de la temporada de lluvias. Oh, sí. Miren eso. Entre noviembre y abril, la temporada de monzones trae más de un metro de lluvia a esta zona. Convirtiendo los actuales caminos polvorientos en arroyos turbulentos. El agua arrastra el oro desde las colinas, que queda atrapado en grietas y hendiduras, creando la propia caja de esclusas de la madre naturaleza. Cuando el lecho del arroyo se seca, el oro puede ser extraído. Cada estación húmeda, el proceso se repite. En teoría, dejando nuevo oro para extraerlo año tras año. Hay dos cosas que estoy buscando. Es rentable, es escalable, ¿verdad? Tienes que ser capaz de hacer plata. Y quiero ser capaz de hacer mucha plata. Listo. Podría dejar las cámaras y ser minero. Hablaré con Tony Beats para ver si me contrata. Sería una experiencia maravillosa para ti. ¡Aquí vamos! ¡Eso es! ¿Qué tal, Terry? Hola, Fred. ¿Cómo estás? Muy bien. A ocho kilómetros al noroeste, Tyler y Fred investigan otra concesión dirigida por Terry Fitzgerald. Pero esta también ha sido explotada anteriormente. Estoy procesando los relaves de los antiguos mineros. ¿Y se les escapa un poco de oro? Sí, ellos procesaron mucho metraje tratando de conseguir el oro grande, tratando de conseguir mucha cantidad, pero perdieron el oro fino. Los relaves son las rocas de desecho de los antiguos mineros que Terry procesa para encontrar el oro perdido. No es una operación que Parker dirige en el Yocón, pero sin necesidad de desmontar el terreno, es una minería barata si se puede encontrar buen oro. Gracias. 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 Gracias.